Hola a todas y a todos, sean bienvenidos y bienvenidas a un video más a mi canal. El tema de hoy es ¿Cómo entendía Norberto Bobbio al Derecho? Bueno, cabe resaltar que el video del día de hoy lo estoy basando en el libro Teoría General del Derecho de Norberto Bobbio en la quinta edición que se hizo en lengua española del año 2016. De igual manera les dejo la referencia aquí abajo si es que les gusta y quieren saber más sobre lo que aquí abordaré. Y entrando de lleno en materia, ¿Cómo se puede interpretar el Derecho según la visión que Norberto Bobbio tenía? Bueno, un preámbulo rápido, Norberto Bobbio fue un jurista italiano que nació en 1909 y murió en 2004. fue y ha sido un autor fundamental de la teoría y filosofía del derecho que hasta estos días se sigue analizando su obra por los aportes que él realizó. También les dejaré la referencia a una autobiografía de él si quieren saber más. Entonces, Norberto Bobbio, este gran jurista italiano, entendía que el Derecho lo tenemos que entender como un ordenamiento jurídico o que siempre tiene que haber normas que van a regular la conducta. Es decir, la teoría de Norberto Bobbio era muy normativista. No se puede entender el Derecho si no entendemos que son las normas que van a dirigir la conducta del ser humano las que terminan por formar el Derecho. Y es que sí, él comienza diciéndonos que existen normas religiosas, normas morales, existen normas sociales, incluso normas de la práctica común. Sin embargo, hay normas jurídicas. ¿Y cómo podríamos diferenciar a nosotros la norma jurídica de las normas religiosas o las normas sociales? Bueno, casi siempre se nos plantea de la norma jurídica tiene sanción y esta sanción la efectúa la autoridad porque tiene el monopolio de la fuerza. Sin embargo, no siempre hay sanciones en las normas jurídicas, sino que hay veces que tendríamos que apelar a si se promulgaron estas normas de manera correcta según lo que establezca el ordenamiento de la creación legislativa. Pero bueno, Norberto Bobbio distinguía dos visiones que se tenían respecto al Derecho y luego él termina poniendo sobre estas dos teorías su visión normativista. ¿Cómo está eso? Bueno, él explica que existen dos corrientes sobre el Derecho o cómo podríamos entender al Derecho. Dice que un autor llamado Romano entendía al Derecho como una institución. Bueno, una institución en donde había tres factores. Sociedad, que eran la base, un orden, que eran la finalidad del Derecho, y una organización, que sería el medio para poder alcanzar el fin. Sobre esto nos dice que si entendemos al Derecho como una organización, entenderíamos al Derecho como un sentido amplio, ya que regresar al considerar al Estado como el único creador de normas sería ver al Derecho de una manera restringida. Es decir, todos tenemos organización. Y es la crítica que le hace Norberto Bobbio a esta visión del Derecho de Romano. Y es que dice, bueno, en primera yo no pondría la organización como el tercer y el último elemento del Derecho, sino que yo pondría la organización como el segundo elemento, ya que sin un medio para llegar al fin, que sería el orden, no hay nada. Entonces, es ahí donde entran las normas. Primero va la norma y luego la organización. Sin normas jurídicas, en este caso, tú no vas a poder organizar a este pueblo o a esta sociedad, que es la base, según Romano, para llegar al fin o al orden que tú quieres llegar con el Derecho. Entonces, ¿por qué nos explica Bobbio la teoría de Romano del Derecho como institución? Porque Norberto Bobbio dice, ok, aunque pudiéramos entender el Derecho como una institución, siempre tiene que haber unas normas. No es como que yo me pelié, yo lo interpreto así que quería decir Bobbio, no es como que me pelié con que las normas sí y la institución no, sino que dentro de esa institución habría que considerar a las normas. Entonces, en ese primer punto decimos que Bobbio podría entrar con su teoría normativista dentro del Derecho concebido como una institución donde hay sociedad, orden y organización. y se conseguirá a través de las normas. Ahora bien, nos dice el mismo Bobbio que Immanuel Kant, un gran filósofo alemán y que aportó demasiado tanto a la filosofía como al Derecho, él concebía una relación intersubjetiva. El Derecho como una relación intersubjetiva, ya no como una institución. ¿Cómo que intersubjetiva? Bueno, entre sujetos, entre dos personas o dos individuos. No personas, ok, entre dos individuos. Y Kant tenía tres clasificaciones de cómo entender la relación intersubjetiva. Desea que pueda haber un individuo con deberes y obligaciones teniendo una relación con un individuo que tiene derechos, pero no deberes. O que pueda haber una relación entre un individuo que tiene derechos y deberes con alguien que no tiene ni derechos ni deberes. O que podría haber una relación entre alguien que tiene derechos y deberes con alguien que no tiene deberes, que tiene muchos deberes, pero que no tiene derechos. Y por último, un individuo que puede tener derechos y deberes con otro individuo que puede tener derechos y deberes. Entonces, ¿cómo está eso? Bueno, como es algo que Kant decía y es algo más filosófico, podría ser un poco complicado de entender si lo vemos nada más de esa manera. Pero vamos a nombrar este tipo de relaciones intersubjetivas para que entendamos qué es lo que nos quería decir Kant, que cita Bobbio en su libro. Bueno, hay dos sujetos en estas cuatro relaciones, ejemplos de relaciones que se pueden dar entre dos individuos. Entonces, la primera relación que dijimos que un individuo tiene derechos y deberes con un individuo que tiene derechos pero no deberes, Kant dice que hay una relación entre el hombre y entre Dios. Esa es la primera relación. Pero esa no es una relación jurídica, ¿cierto? Es algo yus naturalista y es algo divino que a lo mejor se va a concentrar las iglesias o las religiones. Pero hay otra relación que puede haber entre dos sujetos donde un individuo tiene derechos y deberes, mientras que el otro no tiene ni deberes, que tiene muchos deberes pero no tiene ningún derecho. Esto lo podemos entender con un hombre o una persona con un esclavo. Primera relación, hombre-Dios. La segunda, hombre-un esclavo en épocas antiguas. O una tercera relación sería un individuo que tiene derechos y deberes con un individuo que no tiene ni derechos ni deberes, que sería el hombre con un animal. Y por último, y la cuarta relación que señala Kant y que cita Bobbio es una relación entre dos sujetos. Un individuo tiene derechos y deberes y el otro individuo tiene derechos y deberes. En esta relación de hombre-hombre, que sería la cuarta, es donde existe una relación jurídica. Entonces, se entiende esta segunda teoría que proponía Kant y refuerza Levi el derecho como una relación intersubjetiva, es decir, una relación entre sujetos, específicamente hombres, aquí lo maneja de esta manera Bobbio, pero yo lo pondría, o lo cambiaría, bueno, entre personas, porque las personas tenemos derechos y deberes, las que tenemos capacidad. ¿Ok? Ahora bien, lo que critica Bobbio es que no sólo porque haya una relación entre una persona y una persona, o un hombre y un hombre, no sólo por eso ya va a terminar de ser una relación jurídica como concebía Kant y como concebía Levi, sino que propone la siguiente tesis Bobbio, y es que dice que ninguna relación intersubjetiva es naturaliter jurídica, es decir, no es naturalmente jurídica desde que nace, porque puede haber amigos que nada más se hablan y hay una relación entre esas dos personas, pero no por eso hay una relación jurídica. Es hasta que entran las normas que regulan esa relación cuando se convierte en una relación jurídica. ¿Cómo está eso? Bueno, en el momento en que esta relación entre personas que tienen derechos y deberes se formaliza mediante un contrato, por ejemplo, esto ya lo agrego yo, si se firma un contrato que esté respaldado por la ley o por las normas legislativas, es ahí en donde se convierte esta relación intersubjetiva como una relación jurídica y por ende, ahora sí sería derecha. Entonces, al final del día, ¿qué es lo que quiero decir? Bueno, que Bobbio tiene su tesis o su primera premisa que el derecho siempre tiene que haber ordenamientos, el derecho como una norma de conducta, siempre va a haber normas, eso es el derecho. Dice también que, bueno, hay dos visiones del derecho, la institucional, el derecho como institución que defendía romano o el derecho como una relación intersubjetiva que defendía Kant y Levi. Y dice, bueno, incluso aunque se haya estas dos concepciones de derecho, en ambas tienen que existir las normas para que al final se concretice como derecho. Y la última, la conclusión sería, entonces, que el aspecto normativo es la condición necesaria y suficiente para que exista el derecho. Espero haber sido claro con la explicación que di al día de hoy y cómo Norberto Bobbio nos explica y es claro al momento de que, bueno, hay muchísimas, muchísimas teorías de cómo concebir al derecho, pero sólo señala dos, institución o relación intersubjetiva, pero en casi todas o en todas, si es la tesis de Bobbio, en todas las que me planteé, en todas las teorías del derecho tiene que haber normas, normas jurídicas, que, bueno, ya será discutible en qué momento se hacen jurídicas y en qué momento se diferencian entre moral y entre normas sociales, pero bueno, las normas jurídicas son las que siempre tienen que existir para que exista realmente un derecho, veas por donde la veas, como les decía, la norma es la conducta suficiente y necesaria para la existencia del derecho. si te gustó este video, te invito a que comentes aquí abajo si tienes alguna duda o si te gustó, pones si me gustó el video, me gustaría que subieras más videos sobre Norberto Bobbio o no me gustó el video o bueno, interesante, pero me gustaría que hablaras de tal o cual autor y yo con muchísimo gusto trato de hablar de ello. Te invito a que le des like a este video si realmente te gustó, que lo compartas con las personas que creas que les pueda ser de utilidad y por último y un favorzote que te suscribas a mi canal porque así tú me motivas muchísimo a yo seguir trayendo este tipo de videos. Ahora sí, sin nada más que agregar, nos vemos hasta la próxima.